¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Les saluda la doctora Ana Lucere de Muñoz, coordinadora de la carrera de Derecho, y para mí es un gusto y un placer poder invitarles a participar de esta conferencia que tiene por la finalidad adentrarles un poquito en el mundo del derecho, sobre todo en el mundo del derecho penal. Pero, previo a ello y debido a una pequeña inconveniente que ha existido con un ponente, un pequeño retraso propio del litigio, vamos a esperar unos minutitos para que él pueda conectarse. Si perjuicio de ello, vamos a aprovechar eficientemente estos minutos para comentar un poco más sobre la carrera. Como ustedes saben, nosotros en la UCH tenemos una propuesta bastante integral de nuestra oferta académica. Nosotros estamos proponiendo que dentro de nuestra malla curricular ustedes puedan obtener la posibilidad de tener lo que se llama mención. A través de esas menciones lo que ustedes tienen son una capacitación, un perfil adecuado sobre precisamente tres materias. Una de ellas es el derecho corporativo y compliance, otra es en gestión pública y otra es en legal tech. ¿Por qué son importantes las menciones hoy en día? Porque van un paso más allá. Antiguamente y más o menos en la época en la que yo estudiaba, uno realmente para poder tener este conocimiento específico sobre lo que era gestión pública, sobre lo que era el compliance o derecho corporativo, tenía que realizar pagos, ¿no? Para hacer tu posgrado, o sea, tu maestría, tus cursos de ese nivel. Hoy la universidad tiene una oferta muchísimo mejor y dentro de la carrera propiamente ya te ofrece la posibilidad de que tú puedas, de una vez de ya, tener una formación selectiva, una formación muy buena. Entonces, eso que permite, eso permite que ustedes como estudiantes puedan dentro de todo pues insertarse eficientemente dentro del campo laboral. Y es precisamente que a través de estas charlas introductores que nosotros estamos realizando la semana pasada fue vinculado al rol del fiscal. Hoy estamos hablando sobre el derecho penal en el debate actual donde vamos a exponernos, ¿no? Nuestro expositor va a plantearnos cómo es la vida del litigante en esta rama justamente para que podamos empaparnos porque al final, más allá de tener unos estudios universitarios, ustedes van a dedicarse al ejercicio de la profesión, ya sea como decíamos en el ámbito del litigio, ya sea como jueces, como fiscales, o como notarios, o como personas que elaboren dentro de instituciones corporativas asesorando a las empresas. Entonces, es importante que ustedes poco a poco vayan viendo dónde van a trabajar, ¿no? O sea, ya no es abogado, pero ¿dónde trabaja el abogado? Solamente en la fiscalía, solo en el juzgado, litiga, ¿no? Tiene muchísimos campos de acción. Hoy en día hay muchos abiertos por el ámbito del compliance, donde la gente puede no solamente ya perfilar una buena conducta corporativa, sino también diseñar programas de cumplimiento dentro del sector público. Esto de aquí del compliance, del public compliance, es parte de una nueva tendencia que, dicho sea de paso, permite que las personas puedan tener un nuevo campo de acción. Un nuevo campo de acción que obviamente permite trabajo, ¿no? Y bastante más ingresos. Y ustedes, dentro de nuestra propuesta formativa, pues ya van adquiriendo estos conocimientos de compliance. Entonces, ya hay un plus, ya hay una herramienta que los deja mejor posicionados que muchas otras universidades, como decíamos, que no tienen esta oferta académica. Igualmente, si alguien quiere entrar dentro del ámbito de la gestión pública, tener un curso sobre políticas públicas y regulación, gerencia pública y planeamiento estratégico, ya no hace simplemente que tú culmines como un bachiller nada más, sino que te ayuda a posicionarte en un mejor mercado laboral. Y obviamente la otra mención de Legal Tech, vuelvo a reiterar que es algo bastante más novedoso. Lo que hace es permitir, precisamente, que nosotros estemos a la vanguardia. ¿Por qué? Porque efectivamente hoy en día sabemos que el mundo no solamente se mueve dentro del ámbito que conocemos, sino también existe todo este mundo digital donde nosotros nos comunicamos y usamos las aplicaciones para absolutamente casi todo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que es este mercado libre y demás, o el mismo marketplace, que son medios de comunicación a través de los cuales nosotros ejecutamos compras y ventas. Entonces, todo este derecho digital, todo el marketing jurídico, todas las nuevas tecnologías y las gestiones de cambio aportan todo un nuevo mundo y que nosotros sabemos, conocedores de esta situación y de esta implicancia, que es una oferta académica importante para ustedes. No fuera de ello, de las menciones que nosotros ofertamos, que ya de por sí les digo, no solamente son interesantes, sino que también tienen una salida profesional importantísima, se genera, pues, la posibilidad de que ustedes también tengan unas certificaciones continuas que permitirían que ustedes pudieran, dentro de todo, pues, tener una incidencia en este acto, ¿no? Entonces, es importante todo ello y principalmente estas situaciones para que podamos, pues, desde ya poder ir insertándonos, ¿no? Dentro del séptimo ciclo, pues, ustedes pueden ser analistas en derechos de organizaciones y dentro del ciclo número nueve, analistas de derecho en organizaciones privadas. Entonces, a partir de esas fechas, ustedes ya podrían claramente realizar unas prácticas preprofesionales para ir conociendo todo este campo en el cual ustedes pueden desarrollarse, ¿no? La importancia de escoger y seleccionar una carrera profesional rige precisamente en dos motivos, ¿no? Y esto lo doy previamente como un pequeño consejo, ¿no? Una, que te apasione algo y dice que ustedes, al escoger esta carrera, han tenido como que una primera vista y una primera llamada a atención, pero adicionalmente saber de que esta carrera tiene una rentabilidad, porque efectivamente nosotros vamos a invertir cinco años y medio de nuestra vida estudiando algo que también tendría que retribuir, ¿no? Y efectivamente el campo del derecho y las tres menciones que les he mencionado, ¿no? Cualquiera de las tres que ustedes puedan elegir, pues, va a abrirles la posibilidad de tener una solidez económica y un campo de acción bastante interesante, que es al final lo que nosotros buscamos dentro de ellos, ¿no? Dicho esto, verifico que en la plataforma también ya me está figurando la presencia del expositor, así que en unos instantes estaremos empezando a la exposición. Por favor, Juan Elías, cuando estés apenas listo, encéndense la cámara para que nosotros podamos dar inicio a su ponencia, ¿bien? Como les decía, la facultad, y mejor dicho, la carrera de derecho está diseñada precisamente para que podamos, pues, visitar ese soporte. Realmente tenemos docentes bastante seleccionados, y un punto importantísimo dentro de nuestro rubro es lo siguiente. Ya te robo un minutito más, Juan Elías, y es justamente lo siguiente. Nosotros seleccionamos adecuadamente a nuestros docentes porque entendemos que el derecho no solamente es expresarte qué es lo que dice un libro o una idea abstracta, sino hacer que tú lo vivas. Y precisamente eso es lo que transmiten nuestros consultores y nuestros docentes, ¿no? Son personas que se dedican al origen, que viven al derecho y que te pueden dar desde su experiencia profesional un aporte singular. Uno de ellos, bastante conocido dentro del ámbito de derecho penal, ustedes ya lo verán, es Juan Elías Carrión Díaz. Juan Elías Carrión Díaz es doctorado en la Universidad de Málaga, es una persona a quien tengo el gusto de conocer, es docente también universitario de la Universidad Elisa Martín de Porres, y ha tenido a bien cooperar con nosotros con esta ponencia sobre el derecho penal en el debate actual, brindándonos unos aportes desde su experiencia sobre el manejo de este gran campo de acción. Muchísimas gracias. Juan Elías, por favor, puedes iniciar en el momento que desees. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes con todos. Y agradeciendo a la universidad también, ¿no? Por la invitación. Creo que se escucha bien, ¿no? Creo que sí. Y siempre es importante, siempre dicen que hablar de derecho penal es una excusa para hablar de todo, ¿no? Así que es interesante que haya varias facultades de derecho, que haya descentralización, ¿no? Para que haya varios esfuerzos por todos los lados del país, porque la idea es ir engrandeciendo a nuestro país, ¿no? Por todos los problemas que pasan y mucho tiene que ver con el derecho penal, ¿no? El derecho penal, por eso es que es importante el derecho penal. El derecho penal termina siendo como lo definen los autores, ¿no? En sus libros una forma de control social, ¿no? Es una forma de control social formalizado, necesario. O sea, yo entiendo que creo que junto al derecho constitucional, el derecho penal es lo más maravilloso que hay, ¿no? Por eso es que cuando se habla de derecho penal es una forma de control. Si ustedes eligen el derecho penal siempre van a estar vinculados con lo que se llama el Iupuniendi, ¿no? Que es el poder del Estado. Y es por eso que también a veces es muy peligroso. Como vemos en la actualidad, por ejemplo, si eso vamos a hacer un panorama más o menos rapidito para no aburrirlos. El panorama también ya si el derecho penal es tan bonito y todo, ¿por qué funciona mal, no? En la actualidad, ¿por qué funciona mal, no? Si bien el derecho penal desde las formas de contrato social es necesario, sí es necesario, ¿no? Porque hay unas tendencias ya antiguas, ya no hay muchos abolicionistas que se llamaban, ¿no? Decían que el derecho penal, aunque tenemos algunos vigentes, ¿no? Están vivos algunos todavía, donde indicaban que el derecho penal, como es muy duro, muy, es la sanción más, más drástica del, de nuestro derecho público, entonces, y muchas veces genera mayor daño que lo que busca solucionar, ¿no? Por ejemplo, hacinamientos en las cárceles, nosotros tenemos hacinamientos en las cárceles y todos esos problemas, ¿no? Y por eso lo que buscaban es alternativas, ¿no? Buscaban alternativas a la administración de justicia basada en el derecho penal, ¿no? Pero no funcionó, por ejemplo, en el Perú, en los años 70, 80, existía una tendencia a la idea abolicionista, hasta los 90, un poquito, pero la época del terrorismo en aquel contexto no era propicio, ¿no? Para hablar del abolicionismo, ¿no? O sea, vino el terrorismo, época dura, donde el derecho penal tenía que hacerse presente, y desde esa vez ya no se habla del abolicionismo, entonces el derecho penal se fue sedimentando en nuestro país. Nosotros tenemos tres códigos, pues, hasta ahora tenemos tres códigos penales, ¿no? De 1863 fue el primer código penal, después el segundo de 1924, un código penal medio complicado, con influencia de Lombroso y la escuela italiana y la escuela suiza también, donde desgraciadamente, aunque ustedes no lo crean, en 1924 se hacía diferencia entre ciudadanos, ¿no? Eso fue uno de los grandes defectos del código penal de 1924, vigente hasta casi, estuvo vigente hasta 1991, que es el último código, que lo tenemos vigente ahora, y se hablaba de clases de ciudadanos, ¿no? Entonces se hablaba de salvajes, de civilizados, no civilizados, hasta la década de los 90, hasta el 91 se hablaba, y luego entró en vigencia el código del 91, pues, ¿no? Y eliminó esa clasificación que existía, ¿no? Entonces el derecho penal siempre está vinculado, siempre tiene que estar vinculado o está vinculado a la realidad de cada país, ¿no? Eso es sumamente importante, ¿no? ¿Cómo se aprende derecho penal? Pues aprendiendo el contexto en el cual está ligado, ¿no? Hay que estudiar historia. Si no sabemos historia, no podremos hacer buen derecho penal, porque no vamos a saber nuestra realidad, ¿no? Hay que leer a Basadre, por ejemplo, hay que leer a, no sé, a Arguedas, qué sé yo, a todo el que se pueda, ¿no? Todos los historiadores del Perú, sociólogos, filósofos, es la única forma de hacer un buen derecho penal, ¿no? La forma de entender nuestra realidad. Si no entendemos nuestra realidad, vamos a... ¿Saben que hay un libro que está colgado en internet? Que es de un gran penalista, ¿no? Que todavía está vivo, se llama La ley importada, ¿no? Él indica, ya indicaba en la década de los 70, que en el Perú solo nos acostumbramos a importar leyes, ¿no? Y hoy nosotros observamos a nuestro congreso y los anteriores congresos y solo importamos leyes, ¿no? Ustedes ven que se modifica el código penal a cada rato. Creo que llevamos mil modificaciones desde el noventa, desde el noventa y uno, ¿no? Desde la entrada del código penal del noventa y uno, vamos, me parece, ya mil modificaciones. Y nuestro código penal es un Frankenstein, ¿no? Y es porque no se entiende la realidad de nuestro país, ¿no? O sea, se legisla copiando leyes, ¿no? Copiando leyes, de ahí que la obra se llama La ley importada, ¿no? Del setenta y cuatro, me parece que es, veinticuatro, setenta y cinco, y está vigente hasta hoy, ¿no? Nosotros observamos el proyecto de ley del congreso y todo lo copiamos, ¿no? Y es por eso que nos obliga, o obliga a los jueces muchas veces o a los fiscales a tratar ciertos, ciertos delitos que tal vez en nuestro contexto no estarían, tal vez no lo hubiéramos tipificado, ¿no? Porque hay muchos problemas. Por ejemplo, en la práctica hay problemas con el sicariato. Nosotros tenemos un homicidio por lucro, ¿ya? Pero el legislador introduce un sicariato diciendo que en los actos de sicariato son impunes. Y bueno, tenemos un problema con el feminicidio también. Tenemos un montón de, con el crimen organizado, ¿no? Hasta ahorita, por ejemplo, no existe un concepto de lo que es crimen organizado y nosotros lo regulamos como delito. O sea, nadie sabe qué cosa es crimen organizado, pero solo, pero igual lo tenemos como delito. Y así tenemos muchos problemas, ¿no? O sea, el derecho penal, por eso es importante que todo el mundo lo estudie, ¿no? Para una forma de racionalizarlo entre todos, ¿no? Porque como es una forma de control, es una forma de poder. Y es como la mano derecha del Estado, ¿no? Porque uno dice, el Estado que va a abolir el derecho penal sí es su forma de control. Es una forma, el derecho penal es una forma de controlar a la sociedad. Para bien o para mal. Ahora, por eso es que, ahora, ¿y por qué no funciona, no? No funciona porque, porque estamos mal formados, porque están las personas menos capacitadas en determinados sectores. Y a veces es complicado, ¿no? Por ejemplo, si ustedes abren su código penal, nuestro código penal, si ustedes abren su código penal, la mayoría de las penas altas son los delitos identificados para un determinado sector, un determinado sector de la sociedad. Si ustedes abren las cárceles o vamos a las cárceles, vamos a ver que los presos que están ahí están orientados a un determinado sector. No van a encontrar casi ricos. No vamos encontrar ricos. No vamos a encontrar a alguien que esté imputado por un delito económico o uno de Odebrecht, por ejemplo. Vamos a encontrar determinadas personas vulnerables, ¿no? Que están destinadas a un sector más vulnerable para determinados delitos. Es por eso que el derecho penal es selectivo y más en sociedades desiguales como la nuestra. O sea, por eso, ¿cómo se estudia derecho penal? Pues yendo a las ramas, historia y sociología, ¿no? Y cómo se soluciona todo esto? Pues también yendo a las ramas. Porque ¿cómo se soluciona todo este problema que trae el derecho penal? Pues atacando la desigualdad social, por ejemplo, ¿no? O sea, que el Estado solo se encargue de hacer su trabajo, ¿no? O sea, que el Estado cumpla bien las políticas públicas de salud, educación y eso, y el derecho penal se reordena. Porque en una sociedad desigual el derecho penal desestructura. Porque el derecho penal rompe. Imagínense ustedes que alguien sanciona a, qué sé yo, a un sujeto que cometió el robo o a un asesino. No solo desestructura a él. Desestructura a sus, a, qué sé yo, a su familia, a los padres, qué sé yo, a los tíos o a los dependientes de él. Desestructura un gran grupo. Y lo mismo para la víctima, ¿no? Para la víctima, por ejemplo, deja huérfano, no sé, viuda, viudo. Y desestructura. Por eso lo que el derecho penal hace es romper. Por eso es lo que a veces se pregunta, ¿qué protege el derecho penal? ¿No? Y muchos dicen, si ustedes abren un libro de teoría del delito de parte general, el derecho penal que dice protege bienes jurídicos. Ya, ok. Bienes jurídicos, protege el derecho civil, el derecho administrativo, pero bienes jurídicos de gran importancia, dicen. Ya, bueno. Entonces, protege, protege determinado bien jurídico. ¿Y para qué el derecho penal? ¿Cuál es la función que cumple la pena? La pena cumple una función de prevenir, dicen, ¿no? Porque está la teoría kantiana anterior que dice que la pena cumple una función de justicia, ¿no? Dice que no tiene que cumplir ninguna utilidad, solo está en base a la justicia, ¿no? El famoso ojo por ojo. Y después están las teorías preventivas que dicen que la pena, o sea, se establece una pena. Nosotros vemos en el Código Penal una pena porque va a buscar prevenir. Y dentro de esas líneas preventivas hay una línea famosa, ¿no? Que dice que las penas se imponen a un sujeto orientados a su resocialización. O sea, el sujeto, el Estado se va a preocupar de que la pena que le impone le va a ser posible resocializarlo. Ahora, eso es el deber ser, ¿no? Y uno se va al ser, es decir, a la realidad. Uno se va a las cárceles, se va a Lurigancho o a cualquiera, ¿no? A cualquier cárcel del Perú. Y uno dice, oye, entonces, ¿dónde está la teoría preventiva? ¿Dónde estará? No está. Resocialización, peor. ¿Quién se va a resocializar en el Perú si tenemos penas de cadena perpetua? No sé quién se puede resocializar con una penas de cadena perpetua, ¿no? Entonces, resocialización en el Perú. Tenemos hacinamiento. Y el TC ha dicho hace unos años que, bueno, recién lo ha dicho, ¿no? Hace tiempo se sabe que en el Perú existe un hacinamiento carcelario terrible. Se viola derechos humanos en las cárceles todos los días. Entonces, de ahí es el peligro del derecho penal, ¿no? Es una forma peligrosa cuando se abusa de ese poder, ¿no? O sea, es la mano derecha poderosa del Estado, pero a veces en manos menos indicadas no se ve bien, ¿no? Porque se ataca o se busca sancionar a lo más vulnerable. Basta ver las cárceles nada más para verlo a vulnerar. O basta ver las comisarías. Si ustedes se van a las comisarías, a las carceletas de las comisarías, ¿a quién van a encontrar? No van a encontrar a un gran empresario. Van a encontrar al sujeto que estaba cobotiendo las esquinas o al que estaba robando, robando híveres, o al que estaba jalando celulares. A ese lo van a encontrar, ¿no? Van a encontrar al que estaba firmando un contrato como Odebrecht, o el que estaba firmando un contrato millonario, no sé, con algún presidente extranjero. Esos no van a estar ahí. Van a estar los otros. Y eso es por eso que el derecho penal es selectivo. Y siempre es selectivo, es la naturaleza. Pero es más selectivo en sociedades desiguales como la nuestra, ¿no? Por eso es que hay un sector, y ustedes lo ven en el código, ustedes abren un código penal, vayanse a un delito, busquen un delito económico, la pena es sumamente baja, ¿no? Busquen un delito común, robo, hurto, y es más alta. El robo, si ustedes lo ven, el 189, si ustedes revisan el código penal, en el 189 están todas las agravantes de los robos, y hay una modalidad que es robo con consecuencia muerta. Tiene cadena perpetua. Los feminicidios, por ejemplo, pueden llegar a cadena perpetua, ¿no? Cuando tienen dos agravantes. Después de otra cosa, claro, violación sexual de menor de edad, cadena perpetua. Y tenemos varios delitos que tienen cadena perpetua, ¿no? Sicariato, por ejemplo, tiene cadena perpetua, ¿no? Cuando tiene alguna de las agravantes. Entonces tenemos ahí, por eso el derecho penal termina siendo selectivo. Ahora, porque termina siendo una forma de controlar, es una forma de controlar. Y por eso, ante ello, ¿qué hacemos? Pues no se puede hacer mucho desde el derecho penal, ¿no? Porque las leyes vienen desde arriba. Ya ustedes seguramente cuando estudian, más adelante se van a dar cuenta que hay una criminalización primaria y criminalización secundaria. Criminalización primaria se llama de donde nace la ley, ¿no? La ley penal de donde se originan. Se puede originar del legislativo, que es lo normal, o a través de decretos legislativos, que es del ejecutivo, ¿no? Ahora, nosotros tenemos un defecto, que el ejecutivo debe legislar excepcionalmente. Entonces es el Congreso, o sea, es el Congreso que le da facultades, ¿no? Le dice, yo te doy facultades, noventa días, por ejemplo, y tú legisla, le dice al ejecutivo. Y el ejecutivo va y legisla. Nosotros, el código penal es un decreto legislativo. El código procesal penal es un decreto legislativo. O sea, el problema es que nosotros dejamos que muchas veces legisle mucho el ejecutivo, cuando el legislativo debería legislar, ¿no? El problema es que a veces no tenemos personas competentes en el Congreso. Y ahí está el problema, ¿no? O sea, creemos que un mejor congresista, por ejemplo, es aquel que saca más proyectos de ley. O sea, tenemos un sistema de medición errado a veces, ¿no? Entonces, ahí están un poco de los problemas. Y en la práctica también hay muchos de los problemas, ¿no? Por ejemplo, en el 2004 ingresó, bueno, en Lima hace poco, ¿no? El código procesal del 2004, que se dice garantista, ¿no? Garantista, en teoría, ¿no? Se dice garantista porque es más oral, se oraliza. Ahora saben que tenemos una vorágine de litigantes, ¿no? Por todo lado. Que la oralidad, que el que se yo y esto que tenemos por todo lado. Entonces, tenemos famosos, ¿no? Y ahí, pues la salvación, el código procesal del 2004, no. En teoría, claro, es magnífico, ¿no? Porque se dice antes las presiones preventivas, por ejemplo, se daban de manera automática. Claro, sí, se daban de manera automática. No había audiencias. Entonces, hoy en día, si hay audiencias, ya habrán visto varias audiencias, ¿no? Que las hacen telenovelas. Hacen unas telenovelas turcas, ¿no? Hacen, por ejemplo, las audiencias de Keiko, que hicieron toda una telenovela. Y cierto grupo, PPK y otro más, ¿no? Y siempre hacen telenovelas, ¿no? Ahora, en principio, el código procesal penal está bien orientado. La política estuvo bien orientada, pero en la práctica no está funcionando. Porque existe el abuso de las detenciones preliminares, por ejemplo. Por ejemplo, cuando existe un proceso, el fiscal puede pedirle al juez detención preliminar. Como lo que pasó en el caso Keiko, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa en el caso Keiko es un caso común que está pasando a menudo. Le dan detención preliminar. Me parece que le dieron 10 días. Antes de los 10 días solicitan prisión preventiva. Y así ya la llevan a la cárcel y ya no sale. Y le dan hasta 36 meses. Entonces, lo que nos estamos acostumbrando en la práctica es a detener para investigar. Cuando la regla es, yo tengo que investigar para detener, ¿no? Porque se supone que tiene el principio de presunción de inocencia, ¿no? Entonces, hay un montón de problemas. Obviamente que tenemos muy buenos jueces, muy buenos fictales, ¿no? Pero hay algunos inconvenientes que todavía tenemos, ¿no? Es que hay algunos jueces que tienen la idea inquisitiva. O sea, la idea inquisitiva. O sea, tenemos el problema de la determinación del peligro, ¿no? O sea, muchas veces se dice, o incluso en Arequipo, una casación, porque le habían establecido prisión preventiva a un sujeto por el solo hecho de ser extranjero, ¿no? Y la casación terminó diciendo muy bien que no se puede establecer prisión preventiva por el solo hecho de ser extranjero. O sea, nosotros damos prisión preventiva a todos. Y también entra el juego el problema de la presión mediática, ¿no? Fiscales, jueces que tiemblan ante la prensa, ¿no? Por ejemplo, si ustedes revisan los casos de robo donde se pida prisión preventiva, yo no conozco un caso de robo que no le hayan dado prisión preventiva. A todos le dan prisión preventiva. Ahora, pero la prisión preventiva no llamaba la atención hasta los casos sonados de Odebrecht y las sanciones a algunos presidentes, ¿no? Algunas prisiones preventivas que se fueron estableciendo, ¿no? Tenemos varios presidentes que estuvieron con prisiones preventivas, ¿no? Algunos siguen, ¿no? Y nadie decía nada de la irracionalidad de su aplicación. Todos decían que está bien hasta que le tocaron a ellos. Hasta que toca al poderoso, ahí recién viene que la prisión... Ahí uno recién revisa que la prisión preventiva es irracional muchas veces y que es mal aplicada en un sinnúmero de veces. Ahora, en los casos de corrupción, la prisión preventiva casi no se da. Casi no piden prisión preventiva. En los delitos comunes, lo piden todos. En un homicidio es muy común pedir prisión preventiva. En los delitos patrimoniales es muy común pedir prisión preventiva. Muchas veces lo piden por presión. O muchas veces... Especialmente por presión mediática, ¿no? Porque los medios de comunicación en la actualidad tienen un poder muy fuerte. Como les digo, el derecho penal es una forma de controlar a la sociedad. Y a veces lo que se hace es controlar a la sociedad. ¿Cómo controla a la sociedad? Por los medios de comunicación. Los medios de comunicación es una forma de controlar a la sociedad. Es por eso que a veces ven sectores de la ciudad que reclaman determinados delitos, ¿no? Por eso a veces no se entiende cómo casi toda la sociedad, ¿no? Casi todo el Perú reclama delitos como si nosotros viviremos en Suiza, ¿no? O sea, no tenemos un sistema de educación digno. Digno, o sea, por lo menos lo mínimo que tiene Europa, ¿no? O sea, no tenemos un sistema de salud digno. No tenemos un sistema de transporte digno. O sea, tenemos un sistema desestructurado, social, desigual, desastroso y seguimos pidiendo delitos. Cuando deberíamos pedir otras cosas, ¿no? Por eso que le digo, el derecho penal se soluciona atacando otras cosas que están fuera del derecho penal. Las políticas públicas. O sea, deberíamos pedir salud, ¿no? Pero salud digno, ¿no? O sea, educación. Educación de calidad. Educación digna, ¿no? Entonces, porque a veces vemos sectores de la sociedad que reclaman algunas cosas. Por ejemplo, con lo que pasa con los delitos y ciertas cosas. Que no está mal, ¿no? O sea, por ejemplo, hay grupos de barrios que se encierran. Por ejemplo, esa es una de las características del derecho penal actual. O sea, el derecho penal actual es excluyente. Porque se enfoca en una política criminal más grande. Por ejemplo, visto desde arriba. Política criminal es la tendencia que tiene el Estado para hacerle frente al crimen. O sea, la orientación, la política del Estado frente al delito. O sea, ¿qué hacemos frente al delito? Y ha ido, y han habido varios modelos, ¿no? Por ejemplo, uno es el resocializador, que se decía, pobrecito, el sujeto que comete delito es un enfermo, que debemos ayudarlo. Entonces, está bien que paguemos nuestro tributo para resocializarlo. Acá, todo bien, no pasa nada. Pero se cansaron, ¿no? Incluso hay una película, miren, no sé si es en Netflix, que se llama Sueños de Fuga, ¿no? Por qué el modelo resocializador no funcionó por las penas indeterminadas. Y se le daba mucho poder a los especialistas, a los estudios, a los litros del otro. Miren, Sueños de Fuga, es una película genial. Y luego vino el modelo que tenemos hoy. Ustedes van a una esquina, van a su parque, en el parque ven Seguridad Ciudadana. Eso es un modelo político criminal. Entonces, es un modelo de orientación frente al delito, frente al crimen. Ahora, ¿qué dice este modelo? Dice, ¿por qué hay delitos, no? O sea, dice, el sujeto no es un sujeto enfermo. Lo que comete el delito no es un enfermo. Es un sujeto tan sano como nosotros. Comete el delito porque le da la ganancia. Entonces, ¿y por qué está habiendo más delitos? A la pregunta, ¿no? Y responden, porque estamos controlando mal. Entonces, de ahí la idea que viene. Hay una obra genial, está en internet. Revisen, David Garland, con G. G-A-R-L-A-N. Está en internet. Se llama la cultura del control. David Garland. Él, por ejemplo, identifica todas esas características, ¿no? Y después otros que lo han estudiado, ¿no? Y ahí, por ejemplo, se establece esas características de que estamos controlando mal. Por eso es que hoy en día ven que la sociedad exige mayor control, ¿no? Quieren cámaras, quieren un policía que esté debajo de su cama, que esté encima, que esté en la puerta, el otro que esté en la cochera. Quieren el ejército en las calles. Y es porque es una sensación de inseguridad. Bueno, eso es una sensación de inseguridad que se vive y que muchas veces, y sirve para controlar a la sociedad. Porque nos dicen, tu problema es el delito. Ah, ok. Yo pensé que mi problema era las malas políticas públicas del gobierno, o de los gobiernos que hemos tenido. Pensé que eran las malas políticas públicas en salud, en educación. No sabía que mi problema central era el delito. Pero como me bombardean tanto mediáticamente, me hacen creer que mi problema central es el delito. Y eso nos lleva a una legitimación de la pobreza. Legitimamos la pobreza, ya decimos, no, nosotros somos peruanos y ya merecemos un transporte público desastroso. No hay problema, aguantaré tres horas en el tráfico, no pasa nada. O un sistema de salud, me voy al seguro, por una pastillita y hago cuatro horas de cola. No pasa nada. Y hemos legitimado. Ah, pero con el delito no. Al sujeto que comete el delito hay que pisarle el cuello. Hay que mandarlo a la cárcel o es posible que se muera, ¿no? Incluso hay un proyecto de ley del año pasado en el Congreso que busca salirse del Pacto de San José de Costa Rica. O sea, ¿ustedes van a darle la posibilidad de decidir sobre la vida de un ser humano a un juez? Es complicado. A un juez, obviamente hay buenos jueces, ¿no? Pero ¿qué tal no cae ningún buen juez? Hay jueces decentes en el pueblo. Pero puede ser que no caiga ningún buen juez. Entonces, ese es el problema, ¿no? O sea, tenemos una visión muy cerrada en cuanto al derecho penal, ¿no? Por eso les decía que para el derecho penal, se aprende derecho penal leyendo otras cosas también. Hay que entender nuestra realidad, la forma en la que se va concibiendo. Y debemos reclamar a las autoridades, ¿no? Que cumplan, que hagan las políticas públicas, ¿no? El alcalde que haga políticas públicas, o sea, a los presidentes regionales que hagan políticas públicas, ¿no? Y más hoy en día, ¿no? Hoy en día que vivimos en una esfera de exclusión. Estamos en la ley del choleo, ¿no? Todo el mundo cholea en una escalera sin fin, ¿no? O sea, todo el mundo. Y en lugar de incluir, ¿no? La verdadera solución es la inclusión social. Todos deberemos incluirnos. Pero es por el modelo. Ese modelo político-criminal que les digo, reaviva la cárcel. Ha reavivado la cárcel. Antes la cárcel estaba delegitimada. Porque se decía, no sirve para nada la cárcel. Porque la cárcel, ¿qué hace? La cárcel destruye. Nadie que entra a la cárcel se va a resocializar. Si ustedes ingresan a una cárcel, quien no tiene dinero, no consigue una celda. Quien no tiene dinero, no consigue una cama. Quien no tiene dinero, no come. Pero me dirán, oye, pero hay pailas, ¿no? Sí, pues, pero anda a hacer cola. A ver si encuentras la paila. Porque la paila en la cárcel es así como en nuestra sociedad. Hay jerarquías. Toda sociedad está estructurada en las jerarquías. En las cárceles también hay jerarquías. Que se llama subcultura criminal, ¿no? Pero hay jerarquías, ¿no? O sea, uno comerá el último. Y si es que hay, tendré que dormir en el suelo. Porque si no tengo dinero para alquilar o comprar una celda, ¿qué hago? Entonces duermo parado. Entonces, por eso hay mucho problema, ¿no? Y luego, o sea, este modelo ha reavivado la importancia de la pena. La pena privativa de la libertad hace mucho tiempo estaba delegitimada. La pena privativa. Pues hay una obra también. Está en internet. En busca de las penas perdidas de Zaffaroni. Donde Zaffaroni se pone a buscar cuál es la finalidad de la pena. Y la pena no tiene una finalidad. ¿Qué finalidad tiene en el Perú la pena? Pues ninguna. Por eso él termina diciendo, no creo en la finalidad de la pena. La pena es agnóstica. No creo en la finalidad de la pena, pero es agnóstico. Y termina diciendo, ¿cuál es la finalidad de la pena? Es la finalidad que le quiere dar el poder penal. O sea, termina siendo político. El fin de la pena termina siendo político. Por eso yo les decía que el derecho penal juega con el poder. Tiene que ver mucho con el poder. Porque viene desde arriba. El derecho penal no lo hacen desde abajo. O sea, supuestamente la sociedad le delega facultades. Pero se dirige en el poder. Y en el poder, por eso es selectivo. Porque va a seleccionar o el derecho penal va a estar dirigido para lo que no me conviene. Para lo que me conviene, no. Por eso es que ustedes ven que en el Congreso se preocupan mucho por pisar el cuello a los que cometen robos o delitos patrimoniales. Porque saben que ellos son invulnerables. ¿Qué congresista va a cometer un delito de robo? Ninguno. ¿Qué va a cometer un hurto? Nunca van a ver un congresista cogoteando. O sea, el congresista dirá, pues que le pongan cadena perfecta o lo que quieran. Para que la gente esté feliz. Bueno, para ganar lo que quieran. Si yo soy invulnerable. Pero cuando les tocan los delitos económicos o los delitos de corrupción, ahí hay este problema. Porque ellos sí son vulnerables. Porque pueden cometer esos delitos. Ahí sí. Por ejemplo, si ustedes revisan su Constitución. En la Constitución dice que los delitos de corrupción de funcionarios que afectan el patrimonio público son imprescriptibles. Y no se aplica. Y no se aplica. ¿Y por qué no se aplica? Porque el legislador ha sido gracioso. Y ha puesto cuando sean graves. O sea, no ha especificado qué delitos son. Es gracioso, ¿no? Y es por eso que no se aplica la imprescriptibilidad. Porque los delitos de corrupción son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir imprescriptibles? Que se les puede perseguir. Nunca prescriben. En penal, la prescripción, o sea, los delitos en principio, son perseguibles en un determinado tiempo. Uno no te puede estar persiguiendo toda la vida. El Estado no te puede estar persiguiendo para sancionarte toda la vida. Si no, en un determinado tiempo. Y cómo determinas el tiempo, tienes que ir al código penal, en la parte especial, y miras la pena, ¿no? Por ejemplo, si dice no mayor, por ejemplo, el 106 dice homicidio simple. Dice no mayor de 6 y creo que es de 6 a 20. Ya, pero imaginemos que sea ya de 6 a 10, máquina. ¿Cuándo prescribe? 10 años. Esa es la ordinaria. Hay una prescripción ordinaria. Cuando, por ejemplo, un sujeto mata a otro y nadie se entera y pasa 10 años. Pero si alguien, por ejemplo, si antes de los 10 años alguien se entera y te denuncia, eso ya es prescripción extraordinaria. O sea, se enteró la autoridad antes de que prescriba, antes de los 10 años. Y lo aumentan a mitad. Entonces, ahí se ve la prescripción. Pero hay delitos que son imprescriptibles. Por ejemplo, violación sexual. Todo el capítulo de los delitos contra la libertad sexual son imprescriptibles. En el 2008 se hicieron imprescriptibles. Después están los delitos de lesa humanidad. Obviamente son imprescriptibles. Sí, creo que sí, de esa manera. O sea, ahí nosotros tenemos algunos delitos que no prescriben, ¿no? Así que, ¿qué dicen? No sé si ya me excedí, Ana. ¿Y quieren preguntar? Sí. Hay un par de preguntas, sí, que nos han llegado a tono con tu exposición. Y una de ellas está vinculada, por ejemplo, a lo siguiente, ¿no? Tú has comentado a lo largo de tu exposición la importancia de estos juicios mediáticos, los juicios paralelos, ¿no? Y una de las personas participantes de esta exposición nos pregunta, ¿no? ¿Cuál es el impacto que existe en el ámbito de las prisiones preventivas? O sea, realmente, entonces, cuando se dicta una prisión preventiva, eso no quiere decir que la persona denunciada haya sido autor del delito, ¿no? Eso es básicamente lo que pregunta esta persona, ¿no? Entonces, si realmente cuando se dicta en esos casos una prisión preventiva, eso no quiere decir un pronunciamiento de fob, ¿no? Sí, sí, buena pregunta, buena pregunta. Sí, la prisión preventiva, aunque en la realidad es otra, en teoría, la prisión preventiva es simplemente cuando empiezan a investigar a un sujeto, a un sujeto investigado por un delito, y se preguntan, ¿dónde va a llevar la investigación, no? O sea, va a estar en su casa, le pueden dar comparecencia, con restricciones, no puedes salir de la ciudad, o qué sé yo, tienes que pedir permiso, tienes que ir a firmar, o te vas adentro. O sea, es preventivo, como el nombre lo dice, es preventivo, no es para asegurar, para asegurar determinar, para asegurar que la investigación, el juicio se lleve bien, que no haya nada raro, que no altere, y esas cosas, ¿no? Pero eso solo es una medida cautelar, es cautelar, lo que pasa es que en la práctica ya se volvió la regla, es como la colaboración eficaz, que hoy en día se volvió la regla, la colaboración eficaz era la excepción, y hoy hasta condenan un poco, o te arman grandes procesos, puros colaboradores eficaces. Entonces, la prisión preventiva, como el número lo dice, es preventivo, y no altera la presunción de inocencia. Ahora, la tasa de prisión preventiva es alta, es altísima. Creo que tenemos 35%, creo que ya llega al 40% de presos preventivos, e incluso encima los queremos hacer trabajar, ¿no? O sea, estamos vulnerando sus derechos de presunción de inocencia, encima dicen, no, el preso que trabaja, ¿no? Entonces, es solo una medida preventiva. Ahora, pero solo está orientado generalmente para los delitos de abajo, para los delitos que lo podemos cometer nosotros, los delitos de pobres, los robos, los surdos. En corrupción, generalmente no piden prisión preventiva, salvo que el caso sea mediático, salvo casos mediáticos de telenovela turca, ¿no? Sí. Bien, bien. Otra de las interrogantes que nos han hecho viene referido a la fiscalía, ¿no? Nos dice, ¿cuál es la influencia de la fiscalía en el derecho penal, en esta aplicación de estos problemas? Porque tú decías que hay una problemática de política criminal, hay una problemática a nivel de técnica legislativa. ¿Cuál crees tú que es el rol de la fiscalía frente a esta situación, no? Porque al final son meros operadores de lo que ya está escrito. Pero, ¿cuál crees que podría ser su rol, su influencia? ¿Cómo podrían ayudar a que la aplicación del derecho penal peruano sea mejor? Sí. Por ejemplo, hace un momento les decía que existe una criminalización primaria de donde nacen las leyes, ejecutivo, legislativo principalmente, y hay una criminalización secundaria, ¿no? O sea, ¿quiénes administran esas leyes? Y ahí se encuentra la fiscalía, ¿no? La fiscalía, el Poder Judicial, y ellos tienen un gran poder. La fiscalía es el titular de la acción penal, o el Ministerio Público, ¿no? Es el titular de la acción penal. O sea, ellos ejercen la representación de la sociedad, y tienen un gran poder, porque tienen más poder que los abogados. Los abogados que litigamos o que litigamos poco, no tenemos poder. El fiscal y el juez tienen mucho poder. Ahora, pero no, tiene más poder que nosotros, pero a veces también se encuentran limitados. Por ejemplo, les cuento que el sicariato, el delito de sicariato, ingresó en el 2015. Yo, en la universidad, como académico, me puse a buscar sentencias, para mis alumnos, ¿no? Para pasarles sentencias de sicariato, ¿no? Para ver cómo estaban resolviendo. No conseguía. Y eso que fue de Chimbote, o provincia por todo lo callado, no conseguía. Y luego preguntaba a los fiscales, y yo les pregunté, ¿por qué no hay? O algunos jueces también. Y los fiscales me decían, no, porque el legislador está haciendo una cosa innecesaria. ¿Para qué sicariato? Nosotros en el 108, ustedes se van al 108, tenemos omicidio calificado. Y ustedes revisan ahí, una de las modalidades es lucro, omicidio por lucro. Y varios fiscales a los que les preguntaba decían, ¿pero para qué un sicariato? Si ya tenemos el omicidio por lucro, y yo tengo que aplicar el omicidio por lucro, y no sicariato, porque más de beneficio. El omicidio por lucro va a llegar a 35 años, y el sicariato va a llegar hasta acá en el perpetuo. Entonces yo tengo que, y hacían bien los fiscales, ¿no? Fiscales serios, pues. Entonces por eso yo no encontraba, yo decía, gracias a Dios que no encuentro, ¿no? Entonces, es que, por ejemplo, la figura de sicariato es terrible. Ni Colombia tiene delitos de sicariato. Creo que ni México, no sé si lo tiene, pero ni Colombia lo tiene. Ni en la época de Pablo Escobar se animaron a crear una figura. Pero por eso le digo, o sea, vende el sentido penal, ¿no? El derecho penal vende mucho, vende más que derecho civil. Vende más que derecho administrativo. El derecho penal vende, ¿no? Y funde temor, ¿no? Es una reflexión interesante, porque, bueno, dado el perfil especialista en el derecho penal, es una problemática a la que nos enfrentamos a diario, ¿no? O sea, la norma usualmente, como tú bien has destacado, por un tema de técnica legislativa, a veces ni siquiera está bien formulada, simplemente se hace para conseguir una motivación de la población. Que la población a veces desconoce propiamente de la estructura y encontramos, pues, errores que al final genera simplemente un abultamiento más de nuestro código penal. Ese es un problema que tenemos y, como bien has destacado, tiene múltiples modificaciones nuestro código, lo que genera inestabilidad y demás. Pero también es cierto de que dentro del ámbito del derecho penal, a pesar de que tenemos estas dificultades, no todo es malo, ¿no? Es una de las ramas más interesantes y siempre lo comparo con una jugada de ajedrez, ¿no? Eso nos permite elaborar, pues, estrategias bastante pulgras y poder, pues, plantear defensas, ¿no? Que resulten ser bastante interesantes. Y dicho esto, hay una pregunta que está dentro del chat y me parece interesante realizártela. Desde tu experiencia, ¿cómo se debería preparar o qué perfil debería tener una persona que desea especializarse en el derecho penal? ¿Cuáles son las condiciones que tú crees que debería tener un individuo? Ah, para ser un buen penalista, no hace falta mucho, solo, creo que dos cosas, ¿no? Ser buena gente y perseverancia. Nada más. Solo ser buena persona y perseverancia. No necesitan nada más. Yo conozco mucha gente, o en mi época de estudiante, he conocido a mucha gente brillante. Pero no perseverancia. O sea, es como en el fútbol, ¿no? O sea, uno puede tener calidad, pero si no, si se va de cuarga, no estudia, es perseverancia, ¿no? Pero sí, pero traten de leer no solo penal. Para ser un buen penalista, no solo hay que leer penal. Empapense de su realidad, del barrio, cómo funciona su barrio. Porque eso tiene que ver, tiene que ver mucho con el ámbito, todo tiene que ver con penal. Todo. Por eso creo que justo está, acá creo que está, no sé quién escribió, yo ni creo, no sé quién. Claro, y dije, estaba hablando de la desigualdad social, ¿no? Claro, tiene que ver mucho con la desigualdad social. Si nosotros fuéramos, ¿cómo podemos tener un mejor derecho penal? Atacando la desigualdad social. Y eso no se logra con derecho penal. El derecho penal no nos va a llevar al Mundial, no va a traer a Gareca. O sea, el derecho penal no va a sacar campeón a la U. O sea, eso no se hace con derecho penal. El derecho penal no nos va a llevar a la luna, ¿no? No hay cormo. Entonces, eso se soluciona con otras vías. Desigualdad social no se ataca con derecho penal. Porque si el ejemplo va, porque es, por ejemplo, parecido a que, imagínense ustedes tengan su hijo, y su hijo viene y les pregunta, no, y les dice, papá, no quiero estudiar, y está estudiando derecho, no quiero estudiar. Y hay dos vías, la alternativa A y la alternativa B. La alternativa A, el padre lo agarra a palos y le dice, eres un vago que esto que lo otro, no eres como el vecino que su hijo va a estudiar todos los días, estás leyendo todo el día. Y B, alternativa B, le pregunta por qué no quieres estudiar y buscar una solución. ¿Qué hace nuestra justicia penal? La alternativa A. El sujeto delinque y lo agarramos al oeste. Y lo destrozamos. Porque el derecho penal lo destroza. Lo destroza. Ustedes imagínense, si uno tiene 20 años en la cárcel, ¿qué cosa va a hacer? ¿A dónde va a ir? Si no tiene posibilidad de resocializarse, sale a la calle y la gente lo mira como una paria, ¿qué va a hacer? Si no hay forma de reinsertarse. La sociedad tampoco da chances a veces, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Tiene que hacer lo que ya sabe hacer. Entonces, también hay un problemita, ¿no? Entonces, ¿qué hace? El Estado, ¿cómo evitamos el derecho penal? También yendo a la causa del delito. ¿Por qué hay causas del delito? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay lo otro? Familias disfuncionales. ¿Qué sé yo? Abusos. Y todas esas cosas. No atacan al delito. O sea, lo único que hace el legislador mayormente es crear delitos. Dice, ya, bueno, esto se solucionará porque se soluciona. Pero no hay investigaciones, ¿no? Nosotros, por eso la criminología es importante también. La criminología es el estudio del delito, de la causa del delito. ¿Por qué hay tal delito? Es igual, la novia está molesta y uno no va a ir a gritar a lo loco. Tiene que averiguar por qué está molesta y buscar solucionares. O sea, hay que ir a la causa del delito. Investigar por qué hay robo, por ejemplo. Por qué en determinado sector hay robos. Por qué en determinado sector hay burgos. Hay una serie en Netflix que se llama Mindhunter, que es muy buena. Y ahí, después de las investigaciones del FBI, cuando empiezan a hacer investigaciones criminológicas, terminan diciendo que casi el 95% de los problemas de los delincuentes es un problema en casa. Es un problema familiar. Familias disfuncionales que han sido abusadas. Algún problema de la infancia. Voy a culminar mencionando algo importantísimo que tú acabas de comentar. Y es justamente esa especial sensibilidad que tienen los especialistas en derecho penal. Porque uno podría pensar de que somos en la rama de las personas más vericosas, más conflictivas. Pero en realidad, el abogado penalista usualmente ve tanto conflicto que lo que busca es una buena solución para que este cese. Lo que tú dices de la sensibilidad que debemos tener, porque justamente tratamos con personas que probablemente a veces no son los funcionarios de los puestos más altos que han celebrado un tipo de contrato de conducción, sino una persona de a pie que realmente detrás tiene a una familia. Y que a veces, sobre todo en los delitos que tú manifestabas de corte sexual, a veces son imputados falsamente. Y eso genera una sensibilidad porque después, detrás de esa persona y familia, obviamente también habrá gente que ha cometido hechos y visitos. Pero también las denuncias falsas existentes sobre este ámbito, porque como tú dices, vende más el derecho penal, es lo que genera que nosotros tengamos ese perfil un poco de padre, ¿no? En el ejercicio de la profesión, un perfil bastante más de soporte, tanto de cliente y por qué no a veces de la familia. Y eso es algo que nos ha tocado probablemente a todas las personas que cercemos, que litigamos, ¿no? Esta situación de intentar solventar esto que, de plano, es bastante difícil. Te agradezco infinitamente, Juanel Díaz, por tu participación, por habernos ayudado un poquito a conocer un poco más sobre el ámbito del derecho penal y de la realidad carcelaria existente, que es bastante interesante, que existe en nuestro país. Y previo a realizar, me gustaría comentarles lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos la apertura de la posibilidad para que ustedes puedan seguir participando dentro de este proceso de admisión para el día 18 de febrero. Ya saben que el examen es virtual, ustedes pueden inscribirse hasta este viernes para poder participar dentro de nuestra. Dentro de nuestro rol, ¿no? Dentro de nuestro estado. La idea, como les digo, es siempre tener una formación solvente y bastante integral para poder... Ustedes, como bien decía Juanel Díaz, un buen abogado, un buen penalista, tienen que conocer muchísimas ramas del derecho para no solamente, como siempre les digo, ver un escenario o una ficha del gran tablero de ajedrez y no ver todo completo y poder hacer la mejor estrategia posible. Muchísimas gracias, Juanel Díaz, por tu tiempo y gracias a las personas que han participado el día de hoy asistiendo a este evento. Ustedes pueden seguir comunicándose con las personas de marketing por si tiene alguna duda o consulta. Y te invito, Juanel Díaz, a dar tus palabras en cierre. Ah, sí. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y cuando quieran, ¿no? Porque yo puedo estar hablando de derecho penal todo el día, ¿no? Y veo que hay un montón de preguntas, cualquier cosa por las redes o por el Facebook, cualquier cosa ahí, pregunten cualquier inquietud que tengan, lecturas o en lo que se pueda apoyar, ¿no? Porque ustedes más adelante van a ser jueces, van a ser fiscales, van a ser autoridades, ¿no? Y cómo controlar todo el abuso que pueda haber en el derecho penal es a través de nosotros. Uno solo no puede, tenemos que hacerlo como país, ¿no? Todos. Siempre administrando y controlando bien. ¿Cómo se cambia el derecho penal? También otra forma es haciendo bien las cosas desde nuestro lado. Desde su casa, aunque no lo crean. Cruzando el semáforo en verde, si están caminando o si están manejando, se paran en el semáforo en rojo. Eso es un alivio. Eso es bueno. Porque el problema, todos los jueces y todos los fiscales salen de las universidades. Si algunos fiscales hacen algo mal o algunos jueces hacen algo mal o abogados hacen algo mal, es porque algo mal lo estamos haciendo. Entonces, y así, ¿no? Entonces, pónganse a estudiar. Sean perseverantes. No necesitan, para estudiar derecho no se necesita mucho. Solo perseverancia y ser buena persona. Y el resto viene solito. Así que no se preocupen. Y más bien, gracias a la universidad. Gracias a todos por la invitación. Y estoy presto, ¿no? Para cuando me necesiten. Muchísimas gracias a todos. Hasta una próxima oportunidad. Un abrazo. Hasta la próxima. 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 ¡Gracias!